El Día de la Madre para nosotros es un día fuerte porque estamos acostumbrados a, allá de antemano, ir preparando los outfits para las madres, ya que tenemos una variedad de clientas en cuanto a lo que es las edades y también los talles. Así que ropa recién recibida, hermosa, colección nueva, primavera-verano, y bueno, sobre todo algo muy interesante que es el descuento que hacemos por esta semana, que es del 30% en efectivo. Bueno, me imagino que hablando de la nueva colección, tenemos las dos posibilidades, la ropa deportiva como así también para la ropa del día a día. Sí, sí, exacto, y sobre todo lo deportivo para las madres que juegan tenis, pádel, que hay muchísimas, recibimos toda una colección hermosa de polleras, llores, musculosas, calzas, calzas hermosas, calzas, bueno, como la que tengo puesta ahora, que es toda la colección de Elite, que son calzas estampadas. Y bueno, y también para la madre que también utiliza nuestra ropa para vestir en lo diario, en lo cotidiano, tenemos una ropa urbana muy, muy linda, colores hermosos, con mucho diseño. Bueno, Vale, es una buena oportunidad para invitar a los esposos, a los maridos, a los compañeros, como así también a hijos e hijas, que vengan a chusmear el regalo para mamá, o bien, si no le quieren errar, que vengan con mamá y ellos se encarguen de pagar. Seguro, seguro que va a ser así. Bueno, los queremos redireccionar, porque hemos perdido a esos padres y familias que venían a buscar el regalo del día de la madre. Nos encontraban en Belgrano, que teníamos Tierra Fitness, ahora la propuesta es diferente y más amplia, porque agregamos lo urbano, así que los esperamos.